La Juega para Coronel, para Coronel, para Buono, Buona, que la abre muy bien, para Cuenca, va, Cuenca. Se pasa, se pasa. ¡Gol! ¡Gol! Atención, con otro pedal, viene el centro, pelota arriba, cabezazo... ¡Gol! Quintero. Va al centro para Julián Quintero, que la cabecea, intenta Cuenca bajar la pelota, la baja, la tiene Lucas Buona, que le pega al arco, la tiene Cuenca, Cuenca, Cuenca. Va la pelota para Julián Quintero. Lo meto contra, ahora le meto a favor, el goleador del equipo del campeonato de Alen, Julián Quintero. En el área de tensión, lo tomaban a Buono para mí, ahí está Vega, ahí está Fernando, que mandó del centro nuevamente, ahí está... ¡Gol! 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 Julián, Julián, Julián. Ahí buscaba Alen de arriba, apareció Quintero. Y va al centro, que de todas formas... ¡Bueno! Se viene Alen, quien le pega al arco, por favor, te lo pido Julián Quintero. ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, muy bien Julián Quintero, eh. Juega tranquilamente para Diego Greco, y le dice a Greco, vení a acompañarme, y lo tiró rápido, eh. Y va la pelota para Julián Quintero, ¡que la cabecea! ¡La cabecea para atrás! Acá está Solito Campuzano, prefieren ganar por el medio, quería jugar con Visco, no se entendieron. La salida ahora de Quintero, lo hace pasar de largo, sale muy bien Quintero. Y genera el error de Martín Sarandeses, entonces la ganó Greco, como se equivocó, eh. Si viene el número nueve, viene Julián Quintero. Excelente, excelente cruce Julián Quintero, cuando el número nueve se relamía, lo desacomodó con el cuerpo Julián, y sale a costa. Llevamos Penty Mali para sacarla, y ahora a correr largo, la salida de mesa, para que vaya a quién, no sé quién es el que iba ahí, Cueto, no. Cueto está acá. Quintero. Y la tiene, no tengo ni idea, el número de ese jugador. Julián Quintero. Se sale muy bien, Julián Quintero. En todos los hombros, Fénix Apiliate, 2 de abril, y 153. Un centro, un lateral importantísimo, que fue hacia Torres, y después hubo un quite extraordinario, de Quintero. Juan le dio igual, por más que, que ganen tranquilos. Muy bien, Vicente, para Julián Quintero, que pasa una línea, que juega para... Ocho, jugando de primera al medio, atención para que tome ahí, Palacio, Palacio, jugá del área, atención, Sánchez de León con Ezequiel Cohen espera retrasado el equipo lechero el que la tiene es Julián Quinteros con su pierna derecha lo busca muy bien se va por la izquierda ante la marca de Rojas va al centro de Brandán saca Julián Quinteros que la suelta y juega rápidamente con Julián Quinteros que la acomoda para su pierna izquierda y va el pelotazo para que la pegue y Julián Quinteros es el que va a sacar rápido para que vaya Matías Cuenca para que ponga la colita el jugador que sacaba la pelota del fondo y ahora el balón le queda para Quinteros Quinteros que la va tirando para Abregú empieza a Salamasa la toca perfecta para Greco Greco para Quinteros le piden que la abra a la derecha no, la toca para Abregú la deja cortita la tiraba para Greco en realidad Greco para Quinteros atrás está habilitado la gente de Alen sí, pero llegará Cuenca se esfuerza Cuenca atrás para Zúscaro pasa Zúscaro agárrenlo muchachos tira al centro el primer palo saca a Quinteros complementa a Greco atento a Alen en la marca primer pelota parada complicada viene el centro el primer palo saca muy bien plantado Quinteros la derrota por dos goles que le importa a esta altura mientras tanto la pelota viene larga la para Quinteros con el pecho y con el pecho se la da ahí va la pelota la tiene que sacar Crossy viene para la posición de Cueto ganaba Quinteros recupera quita los portillos ya la tiene Quinteros de vuelta toma el portillo portillo que amaga la tira atrás para Quinteros Quinteros levanta la cabeza por lo bajo no hay promedio es el último de la tabla la pelota que le iba a pedir al Maza bien la salida de Quinteros ¡Suscríbete al canal! el cuerpo Pastorilla la salida de Pastorilla lo hace frontal buscándolo al Tigre ahí con la marca de Quinteros insiste el Tigre presiona Fener lo hace muy bien Quinteros sale limpio ¡Suscríbete al canal! 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 Inicio del campeonato complejo y ganaba Quinteros le lo trababa muy bien el indio era la pelota que la recupera Diego Greco levanta la cabeza lo hace salir del fondo a Quinteros Quinteros que deja en el camino a Nico Pérez queda el rebote y se viene el ataque central Córdoba afuera para que la tenga el 7 Gaitán viene el centro de Gaitán marcando venía Quinteros y ahora sí se inclinó contra un costado largo saque buscándolo a González se impone Quinteros muy linda saque de manos la quiere Divani quiere González gana la figura de Quinteros Liga Vega lo rodean dos devolviendo venía Musso otra vez el rebote de Quinteros sale Quinteros Cortillo será de Saucedo largo de Saucedo marca de atrás Quinteros lo va a hacer el arquivo lo va a hacer nomás con las manos Saucedo Quinteros más arriba de cabeza Musso saca Quinteros la va a buscar Núñez la pide Pavone cae a Killer pide falta Killer no le dan saca Carrera se adelanta Quinteros la quiere Pavone metiendo sale Skurnik arriba la pelota para que la vuelva a sacar Julián Quinteros equipo esta oportunidad en el equipo de la Madrid va la pelota arriba para que llegue Julián Quinteros gana muy bien Quinteros que corto porque la tiene la Madrid porque intenta ahora seguir a ver Julián Quinteros que la recupera intenta pasar entre dos y no puede que se ira a ver a ver va el centro Angelo era bueno el centro y también el despeje de Julián Quinteros la pelota que la tiene bien Julián Quinteros saliendo afuera a ver a ver a ver a ver Entonces el lateral para el equipo de Cristian Aldirico Le cobran falta al número 9 En el centro, la cabeza de quién? De Quinteros La lleva todo el 10, Acevedo Se la tocó para el número 8 del porvenir El que salía era expeditivamente Quinteros Y este para Vega Tratando de crear fútbol en el medio Quinteros Y el pío habilidoso que la baja El 7 de ellos, el 9 Y ahí tiene que expeditivamente sacar a Len Va a salir Klaypo, le sale con el pelotazo al número 2 Llega arriba Julián Quinteros La sigue recuperando El lateral a favor del equipo de Klaypole con Brian Urquiza Va la pelota adentro Llega nuevamente Julián Quinteros Saca el jugador de Klaypole La tiene Julián Quinteros Seguramente jugará con Leo Kulic A ver, no, va para adelante Me parece que no era lo... Está muy solo Diodrá Arriba Chavo Acosta por ahora está desaparecido Por suerte del partido Y es todo de alien Mira cómo gana Mira cómo gana